Un peticario, agua frejero, un peticero, un cumbandero Y si seguimos la misa y dice más o menos de jones Más que bueno, no me digas De la bonita Dice Y es un peticario, un peticario Un peticario, un peticario, un peticario Y una misa y la grita Y ahorita prendemos la palita Y que no la pesa no se viene Y acaba de caer un chiquecito Nos va a sanar como un divino Tierra con padres de dominismo Ya no hagan Acabamos amados, de callos al lado Ya habéis cruzado Con los recuerdos de ahí Pero si me he perdido En el movimiento Me levanto en la mañana A terminar sin salir Me siento de la patada Me toco la de sofrer Que la noche suerte Que la noche suerte Que la noche suerte No me destrozo por el amente Que el lugar Y va a agarrar Que la noche suerte Y deja Que la noche suerte Como動画 Que la noche suerte Que la noche suerte Que la noche suerte Yates Como devotion Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video